bife de cuadril a la plancha coliflores también a la plancha que están cortados gruesos pero que si se usa la tapa el vegetal se cocina con su propio vapor y acá unas cebollas y unas chauchas lo que hice fue una vinagreta con un poco de vinagre de vino tinto sal pimienta una pizca de azúcar una cucharadita de mostaza media cucharadita y aceite de oliva lo agité en un frasco y terminé los vegetales grillados con esa vinagreta vamos a ver cómo está el punto de la carne bien Gracias.